La coineña María Dolores González Urbano ha sido galardonada a propuesta del ayuntamiento con el premio Reconocidas 2021 que otorga la Diputación Provincial de Málaga a mujeres y entidades que de forma individual o grupal juegan un papel clave en la historia de los municipios de la provincia en pro de la igualdad. La entrega del premio tuvo lugar la pasada semana en el auditorio Edgar Neville en el contexto de los actos programados con motivo del Día Internacional de la Mujer. Ayer el equipo de gobierno mantenía un encuentro con la galardonada en la casa consistorial durante el cual se quiso felicitar y rendir un pequeño homenaje ya que este año como consecuencia de la pandemia la gala fue con aforo muy limitado. Por parte del ayuntamiento de Coín estamos muy orgullosos porque esa gran labor que ha hecho esta ciudadana de Coín ha abierto las puertas otras muchas mujeres han sido ejemplos de superación y de demostrar que una mujer puede hacer un trabajo igual o mejor que un hombre y en este caso bueno yo creo que este premio que ha sido propuesta del ayuntamiento de Coín que ha sido aceptado por la Diputación Provincial de Málaga es muy 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 justo muy reconocido por parte de ambas administraciones y por eso felicitamos a Dolores públicamente y como digo ha sido un gran ejemplo para todas las mujeres y todos los ciudadanos de nuestro municipio. Dolores ha sido premiada en la modalidad individual dentro del ámbito de profesiones masculinizadas. Desde pequeña ayudó a sus familiares en las labores del campo y con 14 años ya trabajaba en varias empresas textiles del municipio. Lleva ahora 23 años trabajando como conductora repartidora en diversas empresas de alimentación. Para mí represento un orgullo muy grande representar a todas las mujeres de Coín que somos muchas y eso para mí es un gran orgullo que me hayáis propuesto. Llevo 23 años trabajando con mi empresa y cuando me lo han dado pues algún mérito tengo que tener personal yo vamos aparte de que me lo haya currado que esté todos los días al pie del cañón entonces eso supone un orgullo vamos. Hay que reconocer que detrás de cada una hay una gran luchadora y una gran heroína entonces tampoco me voy a poner como yo un algo muy especial cuando desde un ama de casa a una viuda a una doctora a una maestra entonces todas son muy importantes. ¡Gracias!